Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar. El título es Construyendo arquitecturas basadas en eventos en AWS o en inglés Building Event Driven Architectures on AWS. Creo que el título que habíamos puesto originalmente en el webinar era acelerar la adopción serverless con arquitecturas orientadas a eventos. Bueno, al final les doy de lo que vamos a hablar, de cómo construir arquitecturas orientadas a eventos. Mi nombre es Alfredo Velasco, soy especialista del área de serverless dentro de AWS, estoy basado en Madrid, vivo en Madrid y soy responsable del área para el sur de Europa. Y mi compañero Uri Segev, que va a hacer la segunda parte de este webinar, es principal solución arquitect de serverless. Está basado en Israel, vive en Tel Aviv, habla castellano y tiene bastante experiencia en temas de desarrollo y arquitectura de software. Así que, bueno, empezamos. ¿Sobre qué hablamos hoy? Vamos a empezar explicando por qué necesitamos arquitecturas basadas en eventos o Event Driven Architectures. Vamos a seguir con Event Driven Design o cómo diseñar arquitecturas basadas en eventos. Y después vamos a ver los servicios de AWS que nos ayudan a diseñar este tipo de arquitecturas. Yo hablaré de los dos primeros puntos y Uri se centrará en explicar el tercero, que además incluye la parte más técnica, que es la descripción de los servicios. Bueno, empezamos. ¿Por qué necesitamos Event Driven? ¿Por qué diseñar aplicaciones basadas en eventos? Vamos a ponerlo esto en un contexto de negocio, de industria, de vertical. Las arquitecturas de mensajería son un componente clave de las aplicaciones de negocio en diferentes industrias y verticales. La mensajería permite que puedan comunicarse sistemas de software diferentes, escritos en lenguajes diferentes, en plataformas diferentes y en lugares separados geográficamente. Generalmente, la mensajería se utiliza cuando se desea construir un sistema desacoplado que necesita escalar, que necesita además ser fiable, trabajando a escala, con muchas peticiones, millones de peticiones y además ser tolerante a fallos. Tenemos ejemplos en diferentes industrias, voy a nombrar algunos, pero en instituciones financieras como Nasdaq o Goldman Sachs se procesan pedidos de transacciones bancarias y de trading de acciones y estas peticiones se depositan en un mensaje y se procesan a través de una serie de microservicios que realizan autenticaciones, validación de balances o reconciliación de transacciones. Es crítico que estos mensajes, que son transacciones financieras, no se pierdan. Absolutamente crítico. En ejemplos de negocios basados en el comercio, retailers como Amazon.com, en estos casos se necesita construir sistemas que gestionen un número impredecible de peticiones que llegan y que puedan ser procesadas. Por tanto, el sistema tiene que tener la capacidad de reaccionar ante un pico de demanda bastante grande. Otro ejemplo son compañías que conceden préstamos como, vamos a poner como ejemplo, Liberty Mutual, Fanny Mae. Estas compañías usan colas de mensajes para procesar grandes volúmenes de documentos que incluyen peticiones para préstamos. Otro ejemplo, urgencias de hospitales, servicios de hospitales. Estos servicios facilitan el intercambio de información de pacientes entre los sistemas de registro y los departamentos de especialistas con pruebas médicas o con farmacia. Y muchas veces cuando un paciente se mueve por un hospital son necesarios para verificar que la información puede accederse desde cualquier punto y que además se sabe en qué parte está la persona que ha ingresado. Otro ejemplo, los gobiernos que usan arquitecturas de mensajería para sistemas que centralizan aplicaciones de ciudadanos, bien que recogen información de los mismos. Para sistemas de media o entretenimiento son necesarios para gestionar flujos tales como el procesado de ficheros de media. Pongo como ejemplo Disney, Fox o Sony. También son comunes en sistemas de publicación, de publishing, para gestionar el proceso de recolección y publicación de datos. También en sistemas para educación, para facilitar el engagement de los alumnos, el compromiso de alumnos y la distribución de contenidos. Y finalmente en fabricación, en manufacturing, se usan mensajes para gestionar diferentes etapas de los procesos industriales, de los procesos de fabricación. Ejemplos de estos son Toyota, Ford, BMW o Mercedes. En este slide vamos a ver cómo la evolución de los sistemas de mensajería y eventos comienza con los message brokers de las arquitecturas on-premise que muchos de vosotros conocéis o con los que habéis trabajado. Estas soluciones on-premise en muchos casos eran muy efectivas pero también eran difíciles de mantener y escalar y requerían conocimiento especializado. A medida que los clientes han adoptado la nube y las nuevas arquitecturas basadas en microservicios, de las que hablaremos a continuación, pues con estos nuevos requisitos aparecen otras posibilidades. Estos clientes pueden aprovechar las soluciones de mensajería basadas en la nube para reducir sus costes operativos y aumentar la disponibilidad y el tiempo de funcionamiento de los sistemas. Además, al transformar las arquitecturas monolíticas en microservicios, se puede conseguir mayor escalabilidad, fiabilidad y desacoplamiento en la nueva arquitectura. Estas arquitecturas impulsadas por eventos permiten automatizar los procesos de negocio e innovar más rápidamente con menos riesgo y costes. Si vamos a ver una serie de consideraciones de diseño, la evolución hacia una arquitectura serverless o con servicios gestionados o funciones como servicios y basadas en eventos varía según las organizaciones. El camino elegido puede incluir una o más de las opciones siguientes. Comienzo arriba con la izquierda. Por ejemplo, crear aplicaciones nativas en la nube o de microservicios. Y esto implica utilizar los servicios gestionados que la nube pone a nuestra disposición a fin de evitar tener que realizar tareas de infraestructura y al mismo tiempo reducir costes y riesgos derivados de implementar nuestro propio servicio. Paso a la siguiente parte. SaaS integration. Puede ser necesario incorporar y integrar soluciones de un ecosistema de partners. Y en muchos casos, muchos de vosotros trabajáis con Salesforce, SAP y vais a tener esa necesidad. En el caso de cloud migration y modernization, muchas arquitecturas pueden tener aplicaciones o inversiones legacy en sistemas on-premise que a veces es necesario mantener. O bien por temas de compliance o bien porque se ha hecho una inversión. Y a veces se pueden migrar parcialmente a la nube abriendo la puerta a disponer de arquitecturas híbridas. Y finalmente la última son organizaciones que pueden depender de datos almacenados en otras soluciones en la nube. El caso de multicloud. Como comentaba, pues pueden ser incluso Salesforce y SAP, ya no con SaaS integration, sino directamente trabajando con un entorno de este tipo. Y pueden requerir un enfoque de este tipo. Bueno, en AWS disponemos de soluciones y servicios que tengan en cuenta estas cuatro consideraciones. Independientemente del camino que nuestros clientes elijan, queremos ayudar a los equipos en grandes organizaciones a construir funcionalidades de negocio para sus clientes. Y que lo hagan además de forma eficiente, fiable, con alto rendimiento y alta disponibilidad. Y para eso, pues queremos ayudar, para que se puedan entregar estas funcionalidades en poco tiempo. Por eso el objetivo de esta presentación es mostrar cómo las arquitecturas orientadas a eventos ayudan a conseguir estos objetivos. Para poder innovar de forma efectiva, las organizaciones necesitan realizar cambios. Y la forma más sencilla es comenzar con cambios incrementales, poco a poco, y con mucha experimentación. Normalmente se aprende más deprisa, pues realizando pequeños cambios, en lugar de esperar a dar un gran salto en la aplicación o en la tecnología. Y aquí es donde los microservicios se convierten en un aliado tan valioso, ya que permiten iterar cambios en cada uno de ellos, en cada microservicio, y realizar entregas al ritmo de innovación que la compañía requiere. También es necesario definir muchas veces equipos alrededor de los servicios, y esto implica cambios organizativos, pero principalmente culturales. Estos cambios van a permitir que cada ingeniero tenga conocimiento y autoridad para tomar determinadas decisiones sobre su servicio. Y esto es precisamente lo que buscamos, la capacidad de tomar decisiones de forma rápida, lo cual es posible porque sus decisiones se impactan solo en su servicio individual. También hablamos de arquitecturas de grano fino, que solo hacen una cosa, pero la hacen bien. Hablamos de componentización, esto quizá en inglés suena mejor, que supone disponer de piezas pequeñas, fácilmente identificables e integrables, con interfaces bien definidos para poder interactuar con ellas o entre sí. Estas piezas representan el mundo real, y podemos asimilar los límites de un servicio con los límites de un negocio, o parte de un negocio concreta, de forma que todas estas partes están altamente cohesionadas y crean entre sí un sistema hecho de pequeñas partes que funcionan juntas entre sí. Para pasar esta cohesión usaremos eventos. Y podemos definir un evento como una señal que indica que el estado de un objeto ha cambiado. Entramos un poco en más detalles. ¿Qué son los eventos? Pues para empezar son inmutables, quiere decir que no se pueden cambiar. Si llega un evento creado por un usuario, no se puede cambiar. Si un evento indica que un usuario debe ser borrado, imaginemos que llega dos veces, tenemos que gestionar la lógica para decir que el usuario ya fue eliminado. Si esto ha producido un 200 OK o un usuario inexistente, no sé qué código es, la lógica del negocio lo tiene que conocer. Pero el evento original no se puede modificar. Los eventos se representan con un tiempo en pasado. Normalmente es usuario creado, customer created, pago hecho, payment done, cosas que pasaron. Eso es un poco la nomenclatura. En el evento vamos a tener un dato que va a ser el tipo del evento. Los eventos son pequeños, son de tipo lightweight. Normalmente tienen información sobre el objeto que cambia de estado y el dato cambiado. No van a tener todo el objeto. Van a tener el dato que el microservicio necesita conocer para saber cuál es el objeto que cambia de estado. Es algo así como el customer ID. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos. Los eventos son observables, no dirigidos. Cuando son dirigidos o invocados, un microservicio le dice a otro lo que tiene que hacer. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo en concreto, pedidos online, el típico carrito de la compra, el microservicio de pedidos le dice al microservicio de recibos que mande un recibo. Y para ello el microservicio de pedidos tiene que ser plenamente consciente de que hay que saber que hay que mandar recibos y además tiene que conocer al otro microservicio de recibos. Y seguramente tiene que entrar en un catálogo, dirigir la petición y luego esperar a que la petición se complete para poder dar la respuesta. Esto significa acoplamiento. Con los eventos observables, el servicio únicamente dice que algo pasó, que algo ha ocurrido. Lo manda y se olvida. Todos los servicios que tienen que saber que ese evento es para ellos lo van a recibir y cada uno hará lo que le corresponda. El servicio de pedidos, en este caso, pues dice que hay un nuevo pedido y ahí termina. El servicio de recibos, en este caso, va a escuchar que hay un pedido y va a mandar un recibo. Se va a ocupar de la lógica de crear un recibo y mandarlo. El servicio de informes, si hubiera un servicio de informes, pues también escucharía y modificaría el informe, lo almacenaría y así sucesivamente. Las ventajas de los eventos observables son múltiples. Por ejemplo, el creador de los eventos, llamado Event Producer, no tiene por qué saber quiénes son los oyentes de los eventos, que son los Event Consumers. Otra ventaja es que los servicios son más sencillos, tienen menos lógica. Otra más, se pueden agregar, y quizá la más interesante, se pueden agregar nuevos servicios y modificar al creador de los eventos. Por ejemplo, si queremos mandar un email a un usuario, agregamos un servicio nuevo que recibe el evento, que diga que hay un pedido y que además tiene el ID. Con el nuevo servicio, pues lo escuchará y mandará el email usando ese ID y a lo mejor puede obtener el contenido de una base de datos para hacer un contenido, un texto más enriquecido, pero al final envía un correo, ¿no? Y todo esto sin modificar el servicio de pedidos. Más cosas sobre esto. ¿Qué ocurre cuando empezamos a añadir más servicios? Por ejemplo, para integrarnos con el servicio de pedidos. Si no utilizáramos eventos, podríamos utilizar las APIs de cada uno de los servicios para invocarlas desde el servicio de pedidos, que es lo que comentábamos en el ejemplo anterior, en los eventos dirigidos. Pero, en ese caso, nuevamente el servicio de pedidos tendría que comprender la semántica de que los otros servicios están ahí y que además hay una semántica de reintentos porque puede ocurrir que cada petición pueda fallar. Además, debería incluir un SDK para cada uno de ellos porque a lo mejor hay que invocar el API de una manera en uno y de otra manera en otro o hay que, básicamente, invocar un código específico. Por no contar el caso de cada uno de estos servicios, por no contar el caso en el que las APIs de los otros servicios necesitarán actualizarse. Lo que queremos comentar aquí es que un diseño orientado a las APIs puede ser problemático dado que el servicio de pedidos necesitaría saber sobre todas las otras cajas. Hablamos mucho de lo buenos que son los microservicios porque están desacoplados, pero el servicio de pedidos todavía tendría que saber cómo localizar estos otros puntos finales y entender cómo hacer las llamadas apropiadas a la API y gestionar lo que tiene que hacer si una de estas llamadas falla, si se necesita una lógica de reintento o cómo realizar el manejo de errores para cada uno de los servicios con los que habla. Para todo esto necesitamos una de las piezas que podemos necesitar es un bus de eventos ya que proporciona un endpoint, un punto al que un productor de eventos, un event producer, puede enviar los eventos. Otra cosa que proporciona es un router, un enrutador que gestiona el direccionamiento y filtrado de los eventos hacia los consumidores apropiados. Muchos recordaréis lo que significaban los routers en tiempos de las redes y esto es un poco lo mismo, lo que significaban los Enterprise Service Bus de los modelos SOA de hace unos 15 años. Y finalmente la otra ventaja es que permite a los consumidores recibir los eventos que necesitan de forma fiable mientras que los productores trabajan de forma desacoplada con respecto a ellos. Por tanto, para escuchar y para entender cómo los eventos nos van a ayudar a mejorar la capacidad de respuesta y reducir las dependencias necesitamos hablar de otra propiedad de los eventos que es que los eventos son asíncronos. En un modelo asíncrono como en el ejemplo que poníamos antes y fijaros un poco en la parte de la izquierda en un modelo asíncrono el cliente hacía una solicitud al servicio A el servicio A lo procesa y llama al servicio B pero luego el servicio A se pone a esperar a que el servicio B termine de completar la solicitud y finalmente cuando ya ha pasado esa espera responde al cliente. En un modelo asíncrono el de la derecha no hay un camino específico para la respuesta predeterminado. El servicio simplemente responde al evento y genera otro evento pero no espera. Como resultado podemos echar en falta que el servicio B tenga un canal definido para pasar información al servicio A pero en muchos casos resulta que no es necesario realmente ese acoplamiento explícito entre canales de solicitud y respuesta y el servicio B pues puede invocar otro servicio para responder o puede volver a invocar al servicio A para que responda. Pero el servicio A no necesita estar esperando y puede seguir escalando mientras el servicio B hace su tarea. Aquí en esta slide vamos a ver un poco vamos a ver que disponemos de event stores e event routers. Empezamos con los event stores con los event stores los almacenes de eventos disponemos de un sistema que sabe cómo almacenar los eventos hasta que el consumidor esté disponible. Un ejemplo de event store es SQS o otro es Qinessis Data Streams. Estos sistemas permiten mejorar la fiabilidad del sistema y la escalabilidad. El productor hace un push de los eventos al event store y el cliente lo retira cuando está disponible y puede manejarlos. Mientras tanto los eventos se mantienen en el sistema sin que el productor tenga que esperar. Por tanto yo creo que es un elemento bastante resilient bastante resiliente dentro de una arquitectura. Cuando hablamos de event stores hay dos categorías de servicios que tenemos que considerar. Los que hacen procesamiento de mensajes y los que hacen procesamiento de streams. Cuando hablamos de procesamiento de mensajes en realidad estamos hablando de colas de mensajes como SQS. En estos sistemas los propios mensajes son una unidad de trabajo. Manejamos cada mensaje por su cuenta. La velocidad de registro de mensajes puede variar según el uso que hagamos del sistema. Una vez que el mensaje sea procesado el consumidor normalmente lo elimina de la cola y por esta razón cada mensaje es manejado por un solo consumidor. Puede haber una ráfaga de lecturas de los consumidores en la cola pero el sistema está diseñado para escalar y cada consumidor maneja mensajes diferentes. Como se trata de una cola los consumidores siempre leen de la cola por lo cual no hay necesidad de controlar la posición del mensaje dentro de la cola. El consumidor simplemente pregunta por el siguiente mensaje disponible. Hablaremos más adelante Uri lo comentará de diferentes estrategias para hacer esto. Además hay un mecanismo de dead letter queue de LQ cola de mensajes muertos por así decirlo cola de mensajes no entregados quizá sería lo más el nombre más razonable en castellano que es una cola separada para los mensajes que no hemos podido procesar. Se puede configurar el número de intentos fallidos para procesar un mensaje de forma que el mensaje se puede mover a una dead letter queue donde se puede procesar más tarde aunque fuera de orden. Esto es por la parte de Mesis Processing. Pasamos a la parte de Stream Processing. En Stream Processing hablamos de un servicio como Kinesis Data Stream. En este sistema el propio stream o flujo o secuencia de datos es la unidad de trabajo. Muchas veces varios mensajes se manejan juntos en el stream y mediante cálculos complejos pues hacemos operaciones. Por ejemplo Kinesis Analytics permite ejecutar consultas SQL sobre ese flujo de mensajes de un stream. Los mensajes permanecen después de ser consumidos lo que permite que varios consumidores se ejecuten simultáneamente y todos tienen la posibilidad de manejar todos los mensajes. Por esta razón cada consumidor necesita saber dónde se encuentra en el stream y para ello mantiene un puntero con su posición en el stream. Cuando el cliente ha consumido el mensaje no lo borra sino que simplemente mueve el puntero al siguiente mensaje en el stream. Es importante entender que cada cliente tiene que mantener el valor del puntero y puede optar por almacenarlo en servicios como DynamoDB. De esto hablaremos también más adelante. Tampoco existe un mecanismo de Dead Letter Queue aquí en el Stream Processing y por esta razón es necesario poner atención especial a cómo se manejan los lo voy a decir en inglés Poison Pill Messages o mensajes con una píldora o una parte envenenada porque provoca errores en el proceso. Digamos que hay una parte de los mensajes o un mensaje o un conjunto de mensajes del flujo que provoca errores en el proceso. Si nuestro cliente está constantemente fallando al procesar un stream o parte de él se bloquea y en este punto pues no puede continuar. Una solución típica es identificar los mensajes y ponerlos en una cola SQS para manejarlos también fuera de orden. En este sentido tenemos soluciones interesantes para manejar los Poison Pill Messages y Yuri hablará de ello también más adelante. Paso a la siguiente slide. Si conectamos los dos sistemas Event Router in Event Store y volvemos a pensar o mirar aquel sistema de reservas que veíamos antes con los pedidos y los recibos y los correos pues así es como debería mostrarse los Invoice Fulfillments y Forecasting por así decirlo. Y fijaros de qué manera interesante se pueden combinar. Como podemos ver el productor envía un mensaje a un enrutador de eventos como SNS y el enrutador según las suscripciones enviará mensajes relevantes a los Event Stores apropiados como SQS y desde allí los consumidores leen y manejan los mensajes. En lo que respecta al productor tan pronto como envía el evento se puede olvidar de él. Puede dedicarse a otras cosas puede escalar otras peticiones todo lo demás pues se tratará más adelante. Con esto tenemos un sistema muy confiable y muy flexible que puede escalar de forma independiente. Hago referencia al quote que aparece más abajo TeamWrite es uno de nuestros vicepresidentes y dijo recientemente que si estás creando una aplicación en la nube o una aplicación con mucha escala mucha demanda de tráfico o distribuida y no tiene componentes de mensajería probablemente tenga algún tipo de error. En AWS tenemos muchos servicios diferentes y cada uno se adapta a algo específico. Vamos a ver estos servicios más de cerca cuándo usarlos y cómo. Como hemos comentado hay servicios diseñados para almacenar eventos los event stores y hay servicios para enrutar eventos los event routers. Vemos cada categoría en cada en cada uno de los cuadrantes. También podemos hacer una división de los servicios entre los que son nativos en la nube en AWS en los que AWS es responsable de toda la gestión de infraestructura y también los servicios gestionados de código abierto los managed open source. En la fila superior tenemos servicios nativos del cloud de tipo event store como SQS para colas y kinesis streams para streams y en la derecha pues tenemos event routers como SNS para publicación suscripción de topics e event bridge como event bus. Luego también diremos cuándo usar SNS y cuándo usar event bridge. Por debajo pues tenemos los managed open sources como Amazon MQ o Amazon MSK managed stream Kafka como servicios managed open source como comentaba. y en esta división es un poco la que hemos visto antes recordáis las consideraciones de diseño pues vamos a hacerla también y vamos a entrar en cada uno de los servicios para cada uno de los cuadrantes con respecto a las consideraciones de diseño que hacíamos antes teniendo en cuenta si estamos haciendo microservicios y aplicaciones en la nube integraciones SaaS temas de migración y modernización integrando el legacy o bien si estamos estableciendo una estrategia en multi cloud. Así que bueno vamos con el primer caso y le voy a dar paso a mi compañero Uri Seref y bueno si tenéis cualquier duda intermedias pues no dudéis de ponerla en el chat. Adelante Uri. Gracias Alfredo. El primer servicio que vamos a hablar hoy es Amazon Simple Q Service SQS que para que no saben es el primer servicio que AWS sacó al público antes de EC2 antes de EC3 es el primer servicio público que AWS sacó para uso. ¿Qué es SQS? SQS es un servicio que es fully managed para microservices sistemas distribuidos y aplicaciones serverless es un event store si vimos antes que hay event stores y event routers SQS es un event store el momento que le mandamos un mensaje un event al SQS y recibimos una respuesta que lo recibió entonces sabemos que el event va a quedar ahí hasta que se va a consumir y van a usarlo. El nombre como dice Simple es simple para usarlo es sencillo el API y el API para él es muy sencillo algo como put message y get message hay algunos más seguro pero así se usa put message para mandar mensajes y events get message o get messages para recibir los mensajes del queue hay dos tipos de queues hay uno que se llama SQS standard queue y el otro que se llama FIFO queue el standard queue puedes mandar cualquier cantidad de mensajes que quieres el último Cyber Monday y Black Friday mandaron más de 25 billones de messages por horas no garantía no garantimos la orden la orden de los mensajes de los mensajes y tampoco es exactly no es exactly once es at least once quiere decir que un mensaje puede llegar más de una vez te garantimos que va a llegar pero puede ser que llegue más de una vez el FIFO queue garantía la orden de los mensajes entonces la misma orden que llegaron van a salir del queue y también van a llegar exactly once pero el capacity el throughput es mucho más bajo que el con standard queues el servicio mismo es también serverless pagan por la cantidad de mensajes que van por el queue no hay nada que administrar va a ser scale como se necesita está integrado con cloudwatch con los metrics y es un event source para lambda un event trigger para lambda una cosa muy importante para saber de SQS SQS trabaja en pull mode que quiere decir el consumer el event consumer tiene que ir y pedir los mensajes para recibirlos cuando el event producer pone los mensajes en el queue quedan ahí hasta que el consumer diga que necesita los mensajes que quiere usar los mensajes que están ahí los event que están ahí y cuando terminó de usar los mensajes tiene que decir delete al mensaje tiene que borrarlo del queue ¿por qué tiene que borrarlo? porque queremos que estar seguros que los mensajes están tratando que están processed si no vamos a si el consumer no va a hacer no va a borrarlo del queue hasta después de algún tiempo que se llama el visibility timeout el mensaje va a estar otra vez otro consumer va a poder recibir del queue así que de esta manera estamos seguros que los mensajes están siempre que los que los consumer andan y usan todos los mensajes como decimos es que ese es uno de los trigger event triggers de lambda no es únicamente un event trigger es el más común es el número uno en noviembre del último año también hicimos que FIFO puede ser un event source para 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 lambda antes que había trigger para lambda la función tiene que ir y leer mensajes del queue tiene que hacer polling tiene que invocar otra función de lambda y después tienes que borrar del queue todo esto tenías que hacer vos mismo ahora con el event trigger el lambda service hace todo eso por tú vamos a leer del código del queue como ven acá cuando el consumer el producer pone los mensajes en el queue el lambda service hace el polling y recibe los mensajes del queue el lambda service va a hacer invocar a las lambdas cuando terminamos y decimos que estamos todo bien que terminamos de procesar los mensajes entonces vamos a borrar los el lambda service va a borrar los del queue la resulta es que ustedes los clientes pueden escribir mucho menos código porque pueden hacerlo y únicamente trabajar sobre el business logic de ustedes el próximo servicio que vamos a hablar es Amazon Simple Notification Service o SNS SNS que es también es un servicio como decimos sensible para usarlo es una fully managed es una pub subsystem para mandar mensajes a muchos consumers en el mismo tiempo el mismo mensaje va a llegar a muchos consumers en SQS como vimos cuando mandamos un mensaje únicamente un consumer lo va a recibir en SNS puede tener muchos consumers que lo van a recibir el mismo mensaje eso se usa eso para hacer fan out para hacer para el processing de muchos mensajes de cada mensaje y para por muchos consumers SNS también tiene algo que se llama message filtering podemos hacer filtrar los mensajes así que únicamente vamos a invocar el subscriber únicamente cuando el mensaje mismo tiene algunos attributes que dicen que necesitamos ese mensaje nosotros podemos hacer únicamente sobre el metadata del mensaje que quiere decir otros attributes que el producer pone junto con el mensaje mismo junto con el event no puede mirar en el event mismo en el mensaje mismo SNS tiene saben mandar mensajes a cinco tipos diferentes de consumers puede ser un HTTP endpoint quiere decir que cuando vamos a recibir un mensaje SNS va a hacer un HTTP call al consumer para que reciba el mensaje y lo haga algo con eso puede ser mobile push push notifications de mobile de móvil SMS también para teléfonos puede mandar un email y puede invocar una lambda y puede poner un mensaje adentro de un SQS dije cinco son seis perdón ahora como vieron ahora SNS trabaja en push mode cuando nosotros recibimos un mensaje adentro de SNS SNS va a hacer push y va a mandar el mensaje al servicio que está subscribe que pidió recibir ese evento si el servicio por cualquier manera no está ahí vamos a decir si vamos a llamar si decimos que queremos mandar un HTTP point o una función de lambda y la función lambda está abajo porque estamos haciendo algo ese evento se va a ir y no lo vamos a recibir después también SNS es un servicio serverless pagan por la cantidad de mensajes que mandan integrado con cloud watch y también puede hacer invocation para funciones de lambda acá vemos una arquitectura que el producer tiene que saber a qué topic mandar el mensaje como ven tenemos dos topics uno para Estados Unidos y otro para Europa el producer tiene que saber si tiene que mandar el mensaje al event al evento al topic de Estados Unidos o el de Europa y ahí tenemos dos cues que están subscribed sobre el topic y de ahí una función de lambda que vamos a invocar así es una manera de hacerlo pero puede ser que va a ser mejor hacerlo de esta manera tener únicamente un topic y el producer pone el mensaje en ese topic único y pero agrega un atribute que se llama location por instance que en esta manera e west y ahí tenemos los dos cues los mismos que teníamos antes que están subscribed en ese topic pero esta vez con un filter como ven acá tenemos un filter de quiero tener únicamente location de estados unidos oeste oeste o en europa este oeste y así si quiero mañana agregar otro cue para separar el este y oeste entonces no tengo que hacer ninguna modificación en el en el producer y únicamente lo que tengo que hacer es agregar otro cue y modificar el subscription el filter así que únicamente recibe los mensajes que necesita si vamos acá miramos acá otro ejemplo este es un ejemplo de nuestro workshop que se llama wild ride serverless wild ride workshop acá vemos también el uso de SNS con SQS para mandar mensajes acá en este workshop tenemos unicorns que puedes rentar puedes hacer rides con unicorns cuando termina el ride el unicorn nos avisa que terminó el ride acá lo ven en la izquierda que abajo que dice terminé el ride desde a dónde cuánto tiempo tardó y todo lo demás y recibe inmediatamente recibe un 201 que se recibió y todo está bien porque recibió y todo está bien porque ese servicio de unicorn management service lo que hizo es puso este event en un topic ride completion topic y se olvidó no tiene que saber nada más en el topic tenemos muchos subscribers tenemos que que son subscribers del topic porque tenemos el que y no directamente el consumer por lo que te dije antes que puede ser si el consumer no está arriba nosotros no queremos perder el mensaje entonces así para si ponemos el que es el que está el subscriber del topic no vamos a cuidar el mensaje en el que y cuando va a tener tiempo el consumer él va a ir a buscar los mensajes desde el topic desde el que acá vemos que tenemos cuántos topics cuántos que cada uno hace otra cosa alguien que notifica al customer que terminó el ride y cuánto le costó a lo mejor otro más que trata todo lo que dice con accounting otro más que tenemos un frequent rider program entonces hace lo que necesita hacer allá y todo lo demás como bien acá en el último tenemos un microservicio un servicio que trata todo lo que es extraordinary ride service quiere decir que todos los rides que son muy largos o muy carros entonces para no recibir todos los mensajes pusimos un filtro acá que dice únicamente si el fair es más de algún precio o si la distancia es más de alguna distancia únicamente entonces vamos a recibir esos mensajes así no tenemos que recibir todos los mensajes otro ejemplo más acá vemos de una compañía que se principio una arquitectura que era con API con APIs para después que cambiaron a SNS con SQS y un filtro ok entonces reducieron el compute para 90% porque no recibieron todos los mensajes podían recibir los mensajes que necesitaban entonces podían hacer filter y recibir los mensajes que necesitaban entonces la cantidad de tiempo de veces que el compute fue invocado fue reducida para 90% vimos todos los que son los servicios que son escritos para la nube entonces ahora vamos a ver algunos servicios que son para SaaS integration hablamos antes de SaaS integration vamos a ver lo que son y el primer servicio que voy a hablar es Amazon Event Bridge Amazon Event Bridge que es es un nuevo viejo servicio ¿por qué digo que nuevo y por qué viejo? si conocen tenemos un servicio que se llama AWS CloudWatch parte de CloudWatch hay un servicio que se llama CloudWatch Events Amazon Event Bridge es CloudWatch Events pero con otras features ¿qué sabe hacer Event Bridge? Event Bridge es un event bus nos deja recibir eventos de otros AWS servicios de nuestras aplicaciones y también de aplicaciones SaaS software o solution as a service que ustedes trabajan con ellos que son parte de tu solución nos dejas mandar los eventos a 17 diferentes tipos de consumers vamos a verlos enseguida también tiene algo que se llama Schema Registry cuando ve todos los eventos que pasan por el Event Bus entonces él automática puede entender cuáles son la esquema de los eventos porque son todos en JSON entiende la esquema y los crites en algún lugar y después los developers pueden tomar esa información y escribir la aplicación usando la esquema de esos eventos también eso es un evento serverless pagan el pago por el nombre en la cantidad de mensajes cómo se ve eso vamos a ver en la izquierda tenemos los diferentes consumers perdón event producers como dice hay AWS services tenemos 115 servicios que saben mandar mensajes a EventBridge tenemos customer events son eventos que ustedes hacen desde tu aplicación y tenemos SaaS applications adentro de ahí tenemos event bases ese es el centro de la de de event bridge el default event base es el event base que es lo que conocemos de cloud watch events ahora te pueden agregar también custom event base que es para los eventos de tus aplicaciones y SaaS event base para cada una de las integraciones que hacen con SaaS providers tenemos rules que ponemos sobre esos event bases esos rules dicen cuando qué condición tiene que ser sobre el mensaje para invocar el target el event consumer que queremos hacer y tenemos los diferentes consumers tenemos como dijimos 115 servicios que saben mandar mensajes a EventBridge puede ser un servicio como Step Functions que dice cuando empezó cuando terminó un Step Function y cuál es el resultado puede ser CodeBuild o CodePipeline que dice diferentes cosas puede ser S2 o EBS o diferentes servicios que mandan diferentes eventos que ustedes pueden escribir consumers de esos eventos para hacer automación o lo que lo que quieran que es importante para tu aplicación hay también 24 y ese nombre en número todo el tiempo crece de SAS providers que también mandan eventos cuando para ustedes si ustedes por ejemplo tienen trabajan con Epsilon para hacer observability de tu aplicación pueden escribir hacer un event un event bridge con Epsilon y ellos le van a mandar event de todo lo que pasa con tu aplicación en Epsilon hablamos de los 13 event buses que tenemos y los rules vamos a ver y de los targets vamos a ver algunos de los rules perdón los targets no hablamos mucho tenemos 17 diferentes targets que van a recibir las notificaciones los eventos eso también trabaja en push mode quiere decir cuando llega un event al bus nosotros vamos a mandar al target al consumer nosotros no vamos a esperar que el consumer va a buscarlo que pueden ser los targets puede ser una funcia de lambda puede ser kinesis event data stream o kinesis firehose puede ser SNS o SQS y otros event que pueden estar ahí que van a step functions pueden empezar un workflow en step functions y algunos más vamos a ver cómo se ve un event un evento en event bridge es en json tiene como dijimos antes tiene algo que dice qué es el event en este caso ticket created de dónde llegó y todos los detalles del evento del evento ahora vamos a ver algunos rules que podemos poner entonces puede ser este rule dice quiero recibir únicamente los eventos que llegaron de alguna source de alguna de algún lugar específico el otro más puede decir únicamente quiero algunos que son de de algún departamento específico de billing o de fulfillment este puede decir quiero decir únicamente esos que son de ticket result pueden como ver puede ser hay advanced rules no vamos a hablar de eso puede ser quiero decir si user id es null o si el last name es empty o todo lo demás no vamos a hablar de todos los diferentes rules pero quieren que sepan que existen y que lo pueden usar ahora una de cuestiones que pueden tener es cuál es la diferencia entre event bridge y sns los dos son event routers que reciben eventos y hacen push y lo mandan a cuantos consumers entonces vamos a ver cuáles son las diferencias mayores entre los dos event bridge sabe recibir eventos de 115 eventos de servicios de aws y también de sas providers sns únicamente sabe recibir de un número chiquito de servicios de aws y no sabe de recibir de sas providers no sabe de todo de nada event bridge puedes usar rules que trabajan sobre el mensaje mismo por eso el mensaje tiene que ser en json en sns los rules el filter puede ser únicamente sobre el metadata las attributes que el producer puso con el mensaje pero entonces el mensaje mismo puede ser cada cosa puede ser json puede ser un string puede ser un dato binario y no tiene ningún formato que tiene que ser como json event bridge sabe mandar los eventos a 17 tipos diferentes de targets sns únicamente 6 pero él tiene throughput mucho más alto puede mandar muchos más mensajes y puede hacer muchos más subscribers en elastic event bridge puede tener únicamente 5 subscribers para cada rule en sns puede tener miles de subscribers que reciben cada uno de los events ok terminamos de todos los servicios que son los servicios que son creados en la nube ahora vamos a hablar de los demás vamos a ver ahora la parte de abajo que son clientes que se usan para clientes que hacen migración modernización y usan aplicaciones hibríricas acá vamos aplicaciones que están en on prem en legacy aplicaciones que están en data centers puede estar que están escritas en muchos diferentes idiomas usan diferentes protocolos para trabajar para hablar entre ellos están tienen muchos subsystems distributed que usualmente usan un message broker o message oriented middleware para hablar entre ellos en este ejemplo vemos que hay un message broker que se usa para hablar entre el ordering front end y el ordering back end y inventory y cierre la mayoría de las compañías van a usar productos comerciales como IBM MQ o como Tipco IMS o productos open source como Active MQ o Rabbit MQ esos clientes tienen beneficios para mover la nube porque pueden ahorrar algunos de los gastos por los licenses y la administración no tienen que tener gente que lo administre los productos o no tienen que pagarle a nadie que lo haga y también cuando mueven a la nube entonces pueden tener cosas como disaster recovery backup y agregar más fácil funcionales nuevas a pasar a pesar de esos beneficios tienen también preocupaciones acerca de mover el broker a la nube puede ser que esos sistemas son muy viejos 10 20 30 años y las personas que los escribieron que lo administraron ya no están en la compañía ya no nadie no sabe cómo hacerlo entonces cada modificación chiquita puede ser muy problemática otros están preocupados de trabajar con únicamente una nube entonces están de locking y la más grande preocupación es hacer re-architecting para usar los nuevos servicios que nosotros tenemos SNES SQS EventBridge puede ser tiene que ser muchísimos modificaciones y por eso esas compañías no quieren mover por eso a la nube entonces para ellos tenemos otro tipo de servicios que nos dan hacer arquitecturas más hibrídicas el primero que vamos a hablar es Amazon MQ para usar los 12 para continuar a usar tu message broker y también para usar la nube tenemos este servicio que se llama Amazon MQ que es Amazon MQ es un message broker managed es un message broker el usa tiene adentro el open source que se llama Apache Active MQ con Amazon MQ es muy fácil creer brokers en la nube Amazon MQ usa protocolos que son estándar JMS NMS AMQP STOMP WebSockets que va a ayudar mucho a clientes que tienen aplicaciones que usan esos productos para hacer la migración sin que necesiten cambiar modificar el código de ellos ustedes usan un servicio que tiene open source con una community muy grande y nosotros hacemos toda la administración para ustedes el backup y patching y todo lo que necesitan hacer nosotros lo vamos a hacer para ustedes nosotros hacemos el install nosotros vamos a hacer multiple availability zones y ustedes no tienen que preocuparse por todas esas cosas acá vemos dos usos de Amazon MQ para hacer el bridge entre AWS y el on-prem el data center que podemos conectar el broker que tienen en el on-prem en el data center con Amazon MQ con un bridge entonces pueden hacer acá agregar otras aplicaciones que usan los mismos mensajes que llegan de acá y acá vemos otro uso con third parties como Salesforce a lo mejor que pueden mandar mensajes que van a llegar a otro provider casi el último servicio que vamos a hablar hoy es Amazon MSK Managed Streaming for Apache Kafka y que es como el nombre dice es un servicio que nos deja ejecutar un grupo de Kafka servidores para ustedes tiene computabilidad llena con Kafka y con otros servicios de AWS como Security y otras cosas sabe que ocurren en 18 regions de AWS y como ven es 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 el más barato opción para hacer un Kafka un servicio de Kafka el último servicio que quiero hablar no es un servicio que es event driven pero voy a decir igual porque hablamos acá de integración con third parties hay un nuevo servicio que se llama AWS Upflow que nos deja transfer pasar datos de third party como Salesforce Slack Marketo y otros adentro de AWS y afuera y así pueden recibir datos de otro lugar y ponerlos adentro de AWS vamos a ver acá un screen que dice como digo de dónde quiero traer los datos y a dónde quiero ponerlo después decían cuándo y así continuamos y ahora Alfredo gracias gracias Uri bueno vamos terminando vamos a ir terminando la sesión con algunos mensajes un poco como conclusión hemos visto que un diseño de aplicaciones dirigido por eventos es mucho más eficiente y permite escalar mucho mejor otra cosa que hemos visto es que podemos usar eventos para comunicarnos entre servicios y no únicamente APIs que los eventos no son más que una indicación de que el estado ha cambiado y este contiene los detalles del cambio y finalmente que las arquitecturas tienen tres partes productores de evento enrutadores por así decirlo y consumidores de eventos también tened en cuenta que podemos considerar SQS SNS o EventBridge para diseñar e implementar aplicaciones nativas en el cloud y EventBridge en particular para implementar integraciones con SaaS con servicios software como servicio estos servicios disponen de APIs simples y tienen una capacidad virtualmente limitada recordad aquí que podéis trabajar con soporte para aumentar los límites son completamente gestionados fully managed y su coste es por petición o más bien en muchos casos por millón de peticiones Amazon Amazon MQ y Amazon MSK están recomendadas para migración de aplicaciones o para arquitecturas híbridas y multicloud ofrecen una API compatible para que se pueda trabajar con sistemas legacy y son ricos en funcionalidades y ofrecen una latencia baja menor de 10 milisegundos la infraestructura de las mismas es gestionada y el coste es por hora y por gigabyte os dejamos material aquí para que podáis bueno echar un vistazo hay varios links interesantes hay blogs conferencias de reinvent guías de migración yo creo que es interesante que le echéis un vistazo y bueno simplemente como siguientes pasos tras estas webinas tras esta sesión os recomendamos establecer una llamada de seguimiento o un meeting cuando podamos hacer meetings con el equipo de serverless que básicamente en Iberia somos Uri y yo en este momento y bueno podemos planificar la cola a través de vuestro account manager vuestro SA vuestro TAM vuestro equipo de cuenta si tenéis un caso de uso en vuestra compañía mejor o sea perfecto estamos encantados de discutirlo y de planificar la mejor arquitectura junto con vosotros también nos recomendamos echar un vistazo a los enlaces que ponemos aquí aparte de los de la slide anterior y en particular el último que hay que es el tema de serverless well architecture lens ofrece una serie de recomendaciones y best practices bueno que conviene tener en cuenta cuando estás utilizando temas de funciones como servicios serverless managed services creando una arquitectura moderna recordad que todo esto está especialmente recomendado para este caso y bueno simplemente que si necesitáis desplegar el código en funciones o en servicios gestionados como aurora serverless o dinamodb pues podéis aplicar estos estos papers y bueno pues nada ya para terminar muchas gracias nuevamente por asistir a la sesión espero que haya sido útil para vosotros cualquier comentario o feedback de verdad nos interesa muchísimo es lo que nos ayuda a mejorar y nada seguimos respondiendo a preguntas por el chat y no dudéis en comentarnos y bueno gracias de nuevo y hasta la próxima